Bueno, la planilla está integrada por varios compañeros panistas. Yo creo que ahorita, nomás una vez que la validen, se van a dar a conocer todos los nombres, pero han sido escogidas mujeres y hombres que van a desempeñar una función muy especial, viendo siempre por el bien de los cajenenses, la idea fundamental de mi partido, así como de un servidor, es que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, y esa es la misión que van a tener cada uno de los integrantes de la planilla, como regidor y como síndico, de servir al municipio con honestidad y con transparencia. Ahorita, en un momentito más, ya les veremos los nombres, ahorita que ya salgan validados, les están checando. ¿Tu campaña cómo será, Chuy? La campaña es una campaña totalmente de propuestas, una campaña donde queremos llegar y escuchar a la gente. Nosotros tenemos ya muchas propuestas preliminares que vamos a estar presentando a los ciudadanos y queremos enriquecerla más para que todos juntos podamos hacer un mejor gobierno para Cajeme. Vamos a trabajar muy fuerte y muy cercano a la gente. Queremos hacer una campaña alegre, una campaña donde la gente participe mucho y donde también escuchemos a la gente para que juntos, nosotros, gobierno y la gente, saquemos a Cajeme de ese bache en que se encuentra, para que tengamos un Cajeme mejor para todos. Esa es la idea fundamental de la campaña. ¿De puertas abiertas? ¿De puertas abiertas? ¿De ploro las campañas negras? Totalmente. No estamos de acuerdo con la campaña negra. Nosotros vamos a trabajar en campaña de propuestas inclusivamente. Campañas negras no deben de existir ni golpes bajos ni mentiras debajo de la mesa. Tenemos que ser transparentes. Y la campaña de nosotros, la campaña de dirección nacional, la campaña del pan de la gente, va a ser una campaña totalmente de propuestas y donde totalmente repudiamos las campañas negras. ¿En caso de ser atacado, candidato, en ese tipo de campañas, ¿se repuserá o cuál será su? Seguramente que sí, claro que sí lo veremos, pero la idea es que nosotros no vamos a subirnos al ritmo y nos vamos a prestar a ese tipo de campañas de golpes bajos y campañas negras. No queremos en ningún momento. Y la misma gente nos lo está diciendo. La gente la rechaza totalmente. ¿Hay confianza en Jesús Félix Olí que llegue otra vez a la alcaldía por tercera vez para marcar historia en este municipio? Claro que sí. La gente tiene confianza y Jesús Félix Olí no les va a fallar porque Jesús Félix Olí en dos ocasiones ha sido presidente municipal y vamos a ser un gobierno de la gente y para la gente. Un gobierno donde lo principal va a ser en que juntos, trabajemos juntos para que Cajeme siga adelante, para que volvamos a sentirnos orgullosos de este municipio de todos los Cajeme. ¿Campañas sin perdones? Así es, definitivamente que no. ¡Gracias! ¡Gracias!